Vamos a comenzar con nuestra... Por favor, presten mucha atención. No. Presten mucha atención porque cada participación que se les pida, cada pregunta, cada... Cada cuestión que ustedes participen siempre se va a calificar y va a ser, pues, una nota importante, ¿no? Y como les digo, aprovechen cada clase que van a ir acumulando nota, porque ya será una semana más o dos que quedan para que vengan los exámenes minestrales, ¿no? Más o menos. Entonces ya tienen que ir aprovechando, ¿no? Bueno, chicos, entonces vamos a ver acá. ¿Dónde estamos? Ya está. Muy bien. Entonces vamos a comenzar acá con nuestra clase. Perfecto. Ahora sí, espero que se pueda ver bien. Listo, jóvenes. El día de hoy vamos a comentar y vamos a hablar sobre el personaje más importante del Perú del siglo XIX. Recordemos, cuando hablamos del siglo XIX, hablamos de los años 1800, ¿no? De 1801 a 1900, eso es el siglo XIX, ¿no? Los años 1810, 1920, 1930, 40, 50. Ese es el siglo XIX, ¿de acuerdo? El siglo XX, que es después. El siglo XX son los años 1900. 1900, 1901, 2, 3, 4, 5, 6, 1920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Los años 2000, 2010 o 1020, ¿no? Para ubicarnos un poco en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿En qué siglo estamos estudiando ahora el siglo XIX, los años 1800, ¿ya? En este siglo, el Perú, ¿qué pasa? Se independiza, ¿no? En el año 1821, 1824, es donde confirmamos la independencia con la batalla de Ayacucho. En esa misma batalla de Ayacucho, donde se sentencia la independencia peruana, participa este personaje que vamos a explicar ahora. En esa época, él era muy jovencito, ya tenía algo de 24, 25 años más o menos, ¿ya? ¿De quién estamos hablando? De Ramón Castilla. Ramón Castilla es el personaje peruano más importante del siglo XIX. Es un personaje que es considerado como el real fundador de la República Peruana. Pero, ¿cómo que el fundador de la República Peruana? ¿Aquí ya no éramos una república? Bueno, sí y no. Porque recordemos que los primeros años de la República Peruana Independiente, a pesar de que éramos un país independiente, se mantenía muchas pugnas internas, había mucha anarquía, eso que te explicaba, ¿verdad? Que uno se peleaba con otro, que había golpes de Estado, revoluciones. Se fusilaban entre presidentes, ¿verdad? Era todo un caos. Hasta que llega, pues, Ramón Castilla. Él es el que realmente funda la República Peruana. Funda las bases de lo que hoy conocemos como la República Peruana, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este personaje, de su vida y de lo que realmente, pues, hizo para que haya marcado el Perú tal y como lo conocemos. ¿De acuerdo? Y aquí vemos, pues, una caricatura de él, ¿no? Este de aquí, que ven acá, en esta caricatura de la época, es, pues, Ramón Castillo, ¿no? En todas estas clases hemos mostrado muchas caricaturas porque en esta época, pues, Castilla permite de que los periódicos hagan caricaturas de él, ¿no? Habían presidentes que no les gustaba esto, ¿no? Por ejemplo, Salaverri no le gustaba para nada porque Salaverri era muy autoritario, ¿no? Damarra tampoco. Por eso que ellos no van a encontrar muchas caricaturas en los registros, en los archivos. Pero de Castilla, como era un poco más democrático, a pesar de que mucho tiempo estuvo sin ningún tipo de autoridad, no solamente como dictador, pero cuando fue presidente democrático, permitió, pues, ¿no? Que se le hicieran todo tipo de caricaturas a Castilla. Además que en su época, cuando él era presidente, también pasaron los años y ya fue muy respetado. Pero Castilla es una persona muy particular. No solamente porque es el presidente más importante del siglo XIX, no solamente porque es el personaje histórico peruano más importante, sino que porque, este, perdón, sino también porque él pertenece a una generación, a la generación de los héroes de la independencia. Porque volvemos al inicio. Este personaje, Ramón Castilla, que luego será presidente del Perú, cuando era muy joven, participó en la batalla de Ayacucho, al mando de Simón Bolívar, ¿no? Él era muy jovencito, ¿no? Cuando participó en esta batalla. Incluso dicen que él tenía una personalidad tan imponente que, este, a veces se negaba a hacerle caso a lo que decía, este, Bolívar. Ustedes saben que Bolívar era un personaje también bien, bien fuerte, ¿no? Bien autoritario. Y lo que decía él era la ley, ¿no? Pero a veces tenía ciertas discrepancias con Bolívar. Además, también porque Ramón Castilla, este personaje de aquí, era una persona, pues, muy nacionalista. Y él quería, pues, que todos los generales, o los altos mandos, ¿no? Fueran, este, fueran peruanos. Y él se molestaba un poco, ¿no? De que los personajes y los altos mandos del ejército peruano sean extranjeros en ese momento, ¿no? Recordemos que en nuestra independencia, los personajes más importantes del ejército eran extranjeros, ¿no? O latinoamericanos, ¿no? Como el caso de San Martín, Bolívar, Sucre, ¿no? Los caudillos. Después salió una generación de caudillos peruanos, ¿no? Que aparecen todos los presidentes que hemos visto. Y ahí está muy jovencito, pues, Ramón Castilla. Entonces, Ramón Castilla, si no hubiera sido presidente nunca, ya hubiera sido un héroe del independencia, porque él participó en la batalla de Ayacucho, siguiendo las órdenes de Simón Bolívar. Pero luego, por estas ganas que tiene él de seguir en el ejército y por su constante, pues, amor a la patria y por su nacionalismo, va a continuar una carrera militar. Pero él va a tener, pues, una vida un poco complicada. Vamos a detallar un poquito aspectos importantes de su vida, ¿ya? Porque como es el personaje, pero no más importante del siglo XIX, y es el fundador de la República, tenemos que dedicarle, pues, un poquito a su vida, ¿no? Para conocer un poco más de él. Y aquí vamos a dar algunas preguntas que espero que ustedes presten atención para que me puedan responder, ¿ya? él nace en Tarapacá. ¿Dónde nace Ramón Castilla? En Tarapacá. En ese momento, Tarapacá le pertenecía al virreinato del Perú. Cuando nace Castilla, en Tarapacá, todavía le pertenecía esa ciudad, esa región, al virreinato del Perú. Todavía éramos un virreinato. Todavía no éramos una república independiente. Éramos aún parte de España cuando él nace. Y la pregunta es, chicos, y quiero que participen, ¿dónde queda actualmente Tarapacá? Pregunta. ¿En Perú, profesor? ¿En Perú? No. No, no, no queda en Perú. Actualmente, actualmente. ¿Dónde queda Tarapacá? ¿Para el Chipa? No, tampoco. ¿Para el Chipa? No. ¿En el Chipa? Profesor, ¿qué dijo? Ya dije, ya. ¿Por qué no? Les dije que prestaran atención. ¿Dónde se ubica para Paracapá, no? A ver, repito para todos. Ramón Castilla nace en una ciudad, en una región llamada Tarapacá, que en esa época era el virreinato del Perú. La pregunta es, ¿dónde actualmente queda Tarapacá? En Chile, en Chile, en Chile. En Chile, profesor, Chile. Muy bien. Ponganme aquí en el chat la respuesta para tener acá clarito. En Chile, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo que? Entonces, si actualmente Tarapacá queda en Chile, ¿eso significa que Ramón Castilla era chileno? No. En esa época... Pero, profesor, ahí dice, ahí dice que era del gobernato del Perú. Claro, claro. Eso no puede ser de Chile, puede ser de otro país. En esa época, en esa época, a ver, es que les, les explico, ¿no? En esa época, esta ciudad de Tarapacá le pertenecía al virreinato del Perú. Pero después de años de su muerte, de Castilla, después de casi 70 años, esa parte va a pasar a ser de Chile por la guerra del Pacífico. ¿De acuerdo? Chile se va a apropiar de todos esos terrenos de la costa del sur de Bolivia y de Perú. Y esa zona de Tarapacá va a pasar a manos de Chile. En realidad, la zona de Antofagasta también disputa entre Bolivia y Chile. Y finalmente Chile se lo va a quedar y también se va a quedar con las zonas de Tarapacá y de Arica, que antes le pertenecían al virreinato del Perú y luego a la República Peruana. Y luego eso se va a perder, ¿no? Incluso en el escudo peruano, en su... ¿Han visto que el escudo peruano tiene, pues, unos laureles, ¿no? Ya, de los laureles que tiene el Perú, que son esas hojitas que están como... que hacen como un marco al escudo peruano, y hay dos hojitas que están dobladas para abajo. Esas dos hojitas simbolizan las dos provincias cautivas que son este... Arica y Tarapacá que se perdieron en la Guerra del Pacífico, ¿no? Es como un... es como un homenaje que se hace. Entonces, Tarapacá y Arica le pertenecían al Perú durante el virreinato y durante los primeros años de nuestra República. Y luego, este... van a pasar a manos de Chile después de la Guerra del Pacífico. Ya está. Entonces, ¿cómo les decía? Entonces, ¿eso significa que Ramón Castilla, el fundador de la República Peruana, es chileno? No. Cuando él nace, él le pertenece al Perú. Él, pues, tiene una... Él nace dentro de la... de la... de la República Peruana y es peruano. Bueno, aparte de que toda su cultura, toda su... su vida, se la pasa, pues, dedicándosela al Perú, ¿no? Y también, él mismo simbolizaba una nueva... a un grupo social muy importante en el Perú que eran los mestizos. En esa época, en el Perú, había mucha clasificación social, ¿no? Sé que aún quedaba de la época del virreinato, ¿no? Habían criollos, mestizos, este... y habían un montón de mezclas entre todos. Entre todos las... los... los grupos étnicos, ¿no? Lo que se conoce o la gente le llama razas, ¿no? Pero ustedes saben que las razas humanas no existen, no solamente la gente le llama así, pero son grupos étnicos. Y había muchas mezclas en el Perú. Y en esa época había mucha clasificación social, ¿no? La gente, pues, le tomaba mucha importancia a esas cosas en el Perú antes. El Perú antes era muy clasista en ese... en ese sentido. Entonces, él pertenecía a un grupo social que estaba un poco marginado de... de la política, que era, pues, este... los mestizos, que eran mezclas de indígenas con, este... criollos o con familias de europeos, ¿no? Y Castilla va a ser un mestizo, una mezcla entre, este... criollo y... indígena. Su madre va a ser una... descendiente de una cacique aymara, en el sur peruano de Itacna, ¿de acuerdo? O sea, su madre va a ser indígena. Y su padre va a ser un criollo, que no era peruano. Había, este... su padre era bonaerense. Y alguien me dice de nuevo, participación, ¿dónde queda Buenos Aires? Argentina, 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 eso sí te va a fácil. Argentina, Buenos Aires es Argentina. Buenos Aires queda en Argentina, profesor. Exacto, incluso Buenos Aires es la capital de Argentina, ¿verdad? En esa época, la capital de la... el reinato de... Argentina. El reinato de... el presidente del río de la Plata, ¿ya? La capital de... No sé si es bonito. Ya chicos, ya está. El reinato... La capital del reinato del Perú era Lima, y la capital del reinato de Río de la Plata era Buenos Aires, ¿no? Entonces, su padre era argentino, era un criollo argentino, y su madre era una cacique indígena. Entonces, él es un mestizo, es una mezcla de eso. Y como les digo, en esta época, había mucha importancia con eso, ¿no? En Perú era muy clasista en ese sentido, ¿no? Y poco a poco, gracias a Castilla también, eso se empieza un poco a tratar de derrumbar, ¿no? Y ya vamos a ver al final por qué, ¿no? Porque vamos a tener dos clases sobre Castilla, porque tiene dos gobiernos, porque él gobierna muchos años, ¿no? Y él participa durante todos esos años en la política peruana, ¿no? Desde los años 40 del siglo XIX hasta los años... sesentas del siglo XIX, casi 20 años, Castilla va a estar activamente participando en política y va a cambiar muchas cosas en el Perú, ¿no? Por eso que es muy importante, y tenemos que conocer algo sobre su vida. Y, bueno, básicamente, siguiendo esta pequeña biografía que tenemos de él, él tiene un hermano mayor, que con su hermano pasa una historia muy particular. Ambos, cuando eran jóvenes, o casi adolescentes, estaban en el ejército, pero el ejército realista, el ejército español. Así como muchos héroes de la independencia, van a pasar primero por el ejército español, por el ejército del virreinato. En esa época, muchos de los que hoy son héroes de la independencia, como San Martín, como Bolívar, cuando eran adolescentes, estaban en el ejército español, en el ejército realista, ¿no? De ese bando, pero ahí aprendieron muchas cosas, ¿no? Y después ya se salieron de ahí y ya formaron su propio ejército, ¿no? Ya más libertador o patriota, ¿no? Castilla también. Primero va a estar en el ejército realista, en el ejército de los españoles, y su hermano también. Incluso, él va a participar en la batalla que decide la independencia de Chile, en la batalla de Chacabuco. Esa es la batalla que decide la independencia de Chile. Y va a ser en el año 1817, cuando él tenía 20 años. Él lo envía hasta Chacabuco, en Chile, y ahí se enfrenta, pues, con el ejército patriota. O sea, él defendía España y se enfrentaba con los chilenos que defendían a su independencia en Chile, ¿no? Van a ser vencidos porque Chile va a ser independiente, como todos los demás países, y luego se va a refugiar en Buenos Aires. Va a volver a la tierra de su padre, ¿no? Pero él tiene una decisión, él toma una decisión, ¿no? Él dice, bueno, me quedo acá, tengo una vida normal, me quedo en Argentina, trabajo en algo normal, y tengo una vida común y corriente, o vuelvo a mi país y lucho por la independencia. Y acá, pues, es donde nacen los héroes, ¿no? Donde dicen, pues, ¿qué cosa hago con mi vida? ¿No? Me quedo acá a ser una persona común y corriente o me voy al Perú y lucho para que mi país sea independiente. Y ahí, pues, es donde nace prácticamente la figura de Ramón Castilla, que no es muy conocida, o sea, Ramón. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Dime? ¿Qué quiere decir? Bueno, como les digo, acá es donde nace prácticamente la figura de Ramón Castilla. Cuando digo la figura es todo, ¿no? Porque Ramón Castilla, pues, es un personaje muy conocido, ¿no? Todos conocemos quién fue Ramón Castilla, ¿no? O por ahí, algunas personas, si tú vas a la calle o le comentas quién fue Ramón Castilla, dice, ah, fue un buen presidente, ¿no? Pero Castilla es mucho más que eso y hay muchas cosas de su vida que no son conocidas y que se le debe, pues, tener un real homenaje, ¿no? A su vida y que él es el real fundador de la República Peruana, ¿no? Cosas que no es menor, ¿no? Pero como ya les dije alguna vez, creo, en el Perú hay tantos héroes que ya a veces pasan de desapercibida, ¿no? Pero un héroe muy importante que es el fundador, ¿no? El padre de la República de muchos, o de la República moderna peruana es Ramón Castilla. Y ahí es donde dice, donde está en Buenos Aires, ahí es donde decide, pues, volver a Perú. En esa época, cuando él estaba en Buenos Aires, el Perú aún era un virreinato, aún no era independiente, y él decide volver desde Buenos Aires hasta Lima, pero no tenía ningún tipo de pasaje de barco, porque en esa época no había aviones, solamente la gente se iba en barco, y tampoco había carreteras, y tampoco tenía, pues, ningún tipo de líneas de ferrocarril, ¿no? Eso aún era muy, este, eso era muy moderno para la época. Ni siquiera en Inglaterra había ferrocarriles, o sea, el país más moderno del mundo. Entonces, lo único que había era, pues, irte en mula o en caballo, ¿no? Hasta tu, hasta tu país. Pero él ni siquiera tenía el dinero para comprarse eso. Así que, hace algo increíble. Va desde Buenos Aires hasta Lima caminando, comienzo, caminando. Imagínense, ustedes podrían caminar desde Buenos Aires hasta Lima caminando prácticamente, ¿cuántos kilómetros son? Son como más de doscientos, doscientos kilómetros, no, ¿qué hablo? Dos mil kilómetros casi. Está de un, de una esquina a otra en Sudamérica. De, pasó por Buenos Aires a toda Argentina, el norte argentino que sierra, ¿no? El norte de Argentina es como la sierra de aquí, ¿no? Es a mucha altura y el clima es muy fuerte, ¿no? Es muy, este, hace mucho calor y hace mucho frío, ¿no? Como la sierra, igual la sierra en Argentina. Luego llegó por Bolivia que es mucha más altitud y bordeó por la selva, por la Amazonía, ¿no? Y caminó toda la Amazonía y ese viaje desde, este, caminando desde Argentina, desde Buenos Aires hasta Lima, le demoró casi cinco, claro, cinco meses, cinco meses se demoró para ir caminando desde Argentina hasta Lima. ¿Por qué? Porque no, no tenía dinero, pero tenía la, la, las ganas de luchar por el país para que lo vea independiente, ¿no? Y, y, ¿cuántos años acá tenían en esta época? Tenía, veinte, veintiún años, ¿no? Luego cuando llega acá a Lima se entera de que ya están pues llegando los ejércitos extranjeros de San Martín y de Bolívar. Mientras nosotros explicamos en clases anteriores, bueno, yo consulto a profesor, cuando hablaban de la independencia, cuando venía San Martín y Bolívar, mientras pasaba eso, estaba caminando por todo el sur, por todo, desde Argentina hasta Lima, estaba caminando el joven Ramón Castillo para, para luchar contra el ejército, ¿no? Y es algo que no se recuerda, ¿no? Mucha gente no conoce esto, pero para eso están las clases de historia, para conocer la real participación de los héroes peruanos, ¿no? Que Ramón Castillo es un héroe peruano, que es el máximo héroe del siglo XI. ¿Y ustedes cómo lo descubran? Ah, porque él también escribe cartas, en esta época ya hay lo que es el telégrafo, ya hay más comunicaciones, entonces ya como es un poco más moderno, ya se conoce mucho más de los personajes, ¿no? Mientras más recientes son, mientras menos ha pasado en el tiempo, más se puede conocer de los personajes, ¿no? Por ejemplo, sabemos más de los últimos presidentes que de los presidentes de hace 100 años, y sabemos más de los presidentes de hace 100 años que los presidentes de hace 200 años, y así, ¿no? Mientras más antiguas, sabemos menos, porque no hay mucha información, pero mientras más recientes son, tenemos más información. De Castilla escribe mucha gente, en su época de Castilla hay periódicos, hay revistas, hay escritores que escriben sobre él, él mismo hace cartas, ya hay fotografías en esta época, como por ejemplo, acá vemos una fotografía real. Esto acá no es un dibujo, es una foto real de cómo era Castilla, ¿no? Claro, que en esa época solamente había fotos de blanco y negro, pero ya se puede ver cómo era, ¿no? No tenemos fotos de Atahualpa, no tenemos fotos de Pizarro, no tenemos fotos de San Martín, ¿no? Porque son muy antiguos ya, ¿no? Pero ya, mientras más avance el tiempo y más tecnología, ya se puede conocer más de los personajes, ¿no? Y esto lo escribe él en sus cartas y muchos escriben de él también, ¿no? Así que por eso conocemos esto de él. Pero a pesar de eso, como les decía, mucha gente no conoce esto, ¿no? El sacrificio que hizo de ir caminando desde Buenos Aires hasta Lima solamente para luchar por la independencia del Perú. Esto ya sería un mérito grande, ¿no? Ya sería esto solamente el mérito suficiente para que sea un héroe de la independencia. Él participa en la batalla de Ayacucho y también iba a participar en la batalla de Junín, pero él tenía muchas discrepancias con Bolívar. Y Bolívar, pues, en esa época era, pues, un dios, ¿no? Él, lo que él decía, él se hacía, ¿no? Era un gran general Bolívar en su, en su, en su momento. Entonces, él, para no pelearse con Bolívar, simplemente no participó en la batalla de Junín, pero sí en la batalla de Ayacucho, que sentenció, pues, nuestra independencia. Después de ello, se convirtió ya en una especie de rango mayor, ¿no? una especie de, este, coronel, ¿no? Ya era un poquito más, más respetado, ¿no? Pero en esa época había muchos coroneles caudillos que habían participado junto con él en la, en la, en la, en la guerra, pues, ¿no? De la independencia del Perú. Y todos ellos van a pensar como él y van a querer tomar el poder en el Perú. Y ahí empieza, pues, el periodo del militarismo, ¿no? Que todos los mil tres se pelean para, para tomar el, el poder. En, en este época están mil jóvenes. Está joven Castilla, está joven, bueno, es joven, este, Sal, Salaberry, es, es joven, este, Lamar, gente que ha participado en la guerra de la independencia, ¿no? Pero lo curioso es que cuando está en un campamento en, en Ayacucho, ya cuando acabó esta batalla, hay dos campamentos que es, que son vecinos, ¿no? Está el campamento de los patriotas donde está Castilla, porque él se, él se cambia de bando, ¿no? Estaba en el bando de los españoles y ahora se pasa al bando patriota, ¿no? Al mano de Bolívar. Estaba en ese campamento de los patriotas, este, Castilla, y al otro lado, nomás muy, muy cerca estaba el campamento de los españoles o de los, de los realistas, ¿no? Y ya había acabado la batalla y estaban ya, a este, atendiendo a los heridos. Ustedes saben que después de una batalla siempre hacen un campamento para atender a los heridos. Y pasó algo muy curioso. Al medio, estaban compartiendo, este, a los enfermeros, porque en esa época no había mucho presupuesto para los enfermeros, así que pasaban de un, de un lado a otro. Así que al medio de ambos campamentos, este, uno de los, de los enfermeros pasó como una lista y dijo, bueno, a ver, este, ¿quién es Castilla? O sea, su lado Castilla y levantó la mano, este, Castilla, pero del, del otro lado escuchó otra voz que dijo, no, 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 yo soy Castilla y lo vio a ese que dijo, yo, yo soy Castilla y reconoció quién era. El que decía que yo soy Castilla del otro bando era su hermano. Recordemos que cuando empezamos la historia te dije que tenía un hermano, ¿verdad? Ya, ese hermano había tenido su propia vida en el Perú y se había mantenido en el, en el ejército español. Entonces, Ramón Castilla, sin darse cuenta, se enfrentó contra su hermano que pertenecía al bando español en la batalla de Ayacucho. Ambos sobrevivieron, ¿no? En esa época era así, jóvenes, muchos peruanos pertenecían al ejército español, incluso todos los soldados del ejército español eran peruanos, solamente los generales eran, este, españoles. Esos soldados defendían al Pirrenato y al rey, ¿no? En cambio, los del otro bando eran rebeldes, ¿no? Ellos eran patriotas. Ahí estaba Ramón Castilla. Entonces, imagínense, este, con su hermano se enfrentó, pues, ¿no? Este, en la batalla de Ayacucho. Felizmente, este, ambos pudieron sobrevivir, ¿no? Pero no se dio cuenta hasta que lo vio ya herido mucho tiempo después. Después de esto, de enfrentarse con su hermano en la batalla de Ayacucho, el Perú, ya sabemos que se vuelve un país independiente y ahí empieza, pues, todo el caos, ¿no? Porque toda esa generación de este, de los caudillos se pelean para tomar el poder y van a pasar, pues, muchos, muchos, este, muchas guerras, muchos golpes de Estado, este, guerras civiles, revoluciones, fusilamientos, ¿no? Y va a ser una etapa de caos durante casi 20 años o 30 años casi, ¿no? va a venir Gamarra, Orbeigoso, la confederación, ustedes saben que todo fue, pues, una, una guerra civil y todos los días había golpe de Estado y todo eso, ¿no? Hasta que recién en el año 1845 llega Ramón Castillo en el año 1845 con un golpe de Estado, ¿de acuerdo? Y se convierte él en el fundador de la República, ¿por qué? Porque él recién dice, bueno, ya, ya hemos tenido muchos años de peleas, de golpes de Estado, de fusilamientos, eso ya se acabó. Él vino a poner orden en el país. Dijo, vamos a crear nuestras propias instituciones, vamos a poner orden, vamos a hacer obras para fundar las bases de nuestra República Peruana y él lo hizo. El gobierno de Ramón Castilla es el más estable, es el que tiene más crecimiento y es el que fundamenta, como les digo, las bases de la República Peruana. Es el gobierno más exitoso del siglo XIX. Es por eso que Ramón Castilla pues es considerado el fundador de la República Peruana porque antes de Ramón Castilla prácticamente no había república, solamente había peleas entre caudillos, entre militares. Cuando llega él, pone orden, el Estado crece y tenemos una visión más general del país. aparte que en su gobierno pasan muchas cosas importantes, ganamos guerras, se cierran nuestras fronteras, se establecen nuevas vías de tren, se establece la modernidad, se mejora la educación, es el mejor presidente que tiene el Perú en el siglo XIX. Y para muchos historiadores, Ramón Castilla es considerado pues el mejor presidente de la historia del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente es héroe de la independencia, no solamente que es fundador de la República Peruana, no solamente que es el que modernizó al país, sino que también fue el mejor gobernante del siglo XIX y posiblemente de la historia del Perú. Entonces, hablamos de Ramón Castilla. Entonces, si podemos decir que cada país tiene un héroe nacional, por ejemplo, Argentina tiene a San Martín, los venezolanos y los colombianos tienen a Bolívar, Bolivia tiene a Santa Cruz, ¿a quién tiene el Perú? ¿Quién fue el caudillo, el militar que sirvió para la independencia y para la formación del Estado peruano? Castilla. Acá Ramón Castilla fue lo que fue San Martín allá, fue lo que fue Bolívar allá en el norte, o lo que fue O'Higgins en Chile. Acá Bolívar, Castilla, fue todo eso, fue el que luchó por la independencia, el que fundó el país, el que lo organizó y el que a partir de él recién comienza la verdadera República Perón. Y en su segundo mandato hace algo mucho más importante, ya lo veremos ya en la próxima clase, él da pues la ley más famosa de su gobierno que es la libertad a los esclavos, ¿no? Termina con la esclavitud, entonces, y eso ya lo veremos después, ¿no? Pero ¿qué hace su primer gobierno? Eso es lo que vamos a ver ahora. Nos quedan cuatro minutos y ustedes ya saben que después de esto, bueno, cuando se acabe la clase, ¿no? Este. Eso de la anterior clase no colgó el material. No, sí, ah, no, es que en la misma diapositiva ya estaba ahí, así que es la misma. Porque esta clase también es lo mismo de la vez pasada o ha cambiado algunos. No, acá, acá sí son acá sí son imágenes nuevas, por eso que sí la voy a colgar. Es que la semana pasada vimos la era del guano, uno y dos. Entonces, como fue uno y dos, prácticamente era la misma diapositiva, por eso que ya no tuve la necesidad. Pero esta sí, porque hay imágenes nuevas y conceptos nuevos. Castilla, en su primer gobierno, hace muchas cosas muy importantes, ¿ya? Primero, hace algo que nunca se había hecho antes. Se hace, pues, o se crea lo que se conoce como la, el presupuesto del Estado. Imagínense, hasta el año cuarenta y cinco, cuando llegué a Castilla, el gobierno peruano era, pues, un desastre. No se había hecho nada. No se había hecho presupuesto, no se había planificado nada. Solamente se hacía todo, este, depende de los militares que venían, ¿no? En cambio, cuando llega a Castilla, dice, bueno, vamos a poner orden. Y hizo un presupuesto. Y el presupuesto del Perú en esa época era algo de ocho millones de pesos, ¿no? Que hoy es poquísimo, pero para esa época era algo normal, ¿no? Y con ese dinero, organiza a la economía peruana. Y se dedica, pues, a hacer planes para pagar las deudas. Castilla era un gran estatista. Es decir, que, perdón, estadista. Sabía muy bien manejar lo que es los temas económicos. Y él también, pues, se dedica, pues, a hacer planes para pagar la deuda interna y la deuda externa. Elabora el primer presupuesto y también hace muchas obras, ¿no? Y la obra más importante que tiene Castilla, o una de las más resaltantes y las más recordadas, es la creación de los ferrocarriles. En esta época, lo más avanzado en la tecnología era el ferrocarril. Como les digo, ya más o menos por el año 45, 1845, en Inglaterra, en Alemania, ya hay ferrocarriles. Ya las ciudades se conectan con esto de acá que ven aquí en las fotos, ¿no? Esto de aquí, estos ferrocarriles, era lo más moderno que pudo existir en el mundo para el transporte. Los países que tenían ferrocarriles eran los países más avanzados en el mundo. Y Ramón Castilla pues se dedica a comprar estos ferrocarriles y a crear una línea férrea desde Lima hasta El Callao. Y aquí tenemos una caricatura, como siempre, mostrándonos esto, ¿no? ¿Y qué vemos aquí? Aquí vemos que acá es Castilla inaugurando esto de acá, una, un, un, este, ¿cómo se llama esto? Una, una locomotora, que lleva adelante pues al, al, al ferrocarril, ¿no? Y aquí también en la caricatura vemos que está inaugurando un poste porque durante el primer gobierno de Castilla se funda el, el alumbrado público. Imagínense, hasta 1845 en Lima no había luz eléctrica. La gente solamente tenía, pues, este, en sus casas vela. Eso era, era lo único, ¿no? Era como vivir en el, en el campo, este, Pero ya ponen las calles, este, de la Plaza de Armas, de la Plaza, no, aún existía la Plaza de San Martín. De las calles, pues, de RIMAC, pone, pues, luz eléctrica, ¿no? Lima era mucho más pequeña que la que conocemos hoy, ¿no? Pero, funda esta línea de tren, ¿no? Y como les digo, como Lima era mucho más pequeño de lo que vemos hoy, este, Lima y el Callao eran dos ciudades distintas, ¿no? Era mucho más pequeño Lima y el Callao también era mucho más pequeño, ¿no? Y para unir el puerto con la ciudad se hizo esta línea de tren. Eso de aquí, que se creó también, era la estación central del tren, que se conoció después como la estación de los desamparados, así se llamaba, la estación de los desamparados, que está actualmente en la Plaza de Armas. Si ustedes alguna vez se han ido a la Plaza de Armas, hay una casa que esto aún se mantiene, aún existe esto, pero ya no es una línea de tren, ya no es una estación de tren, es una casa, es una casona cultural, se llama la Casa de la Literatura Peruana, que está del Palacio de Gobierno al fondo, ahí se encuentra esta casona, hasta ahorita, y ahí antes era la estación de tren, y debajo, por el río Rima, de la Plaza de Armas.